¿Qué es la jornada de la apertura del Consejo Deliberante Estudiantil? Sí, bueno, esta jornada de apertura del Consejo Deliberante Estudiantil, la verdad que nos llena de orgullo. Es un, digamos, un Consejo Deliberante que ya tiene muchos años, 24 años, así que es una forma de participar de los alumnos de los distintos establecimientos que gracias al trabajo de mucha gente, de la municipalidad, de la licenciada Aramayo y de otra mucha gente interesada en la educación y en la participación de los jóvenes en la vida democrática, año a año se incrementa la cantidad de colegios, así que hoy 24, 25 colegios participando de esta actividad, de este Consejo Deliberante Estudiantil da muestra del interés que tienen los jóvenes, nuestros alumnos de las escuelas secundarias de participar en la vida democrática, de participar con, bueno, con los proyectos y ya entrar de lleno en la vida, digamos, de los vecinos, de toda la comunidad. Bueno, la verdad siempre digo que soy simplemente el representante de todos estos jóvenes que son jóvenes muy participativos, ¿no? Algo que es muy importante en este Consejo Deliberante Estudiantil y en este organismo es que participan todos los chicos sin diferencia alguna y participan haciendo proyectos, proyectos para mejorar la sociedad, para mejorar nuestra ciudad y en sí es para mejorar todo el país, porque los chicos también participan haciendo proyectos que involucran a toda la sociedad. Muy felices por la convocatoria, muchísimos jóvenes, muchísimos docentes, directivos de distintos colegios, la bandera de la libertad civil, la bandera nacional argentina y la bandera de la paz están presentes, de todas las instituciones. La verdad que es un día muy lindo, un día democrático para celebrar, estamos haciendo crecer esta política tan importante para los capitalinos, así que imagínate la alegría que tenemos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el mensaje de los chicos? ¿Cómo han recepcionado esta iniciativa? Están muy contentos, muy contentos. Yo les comentaba que hemos crecido de 16 colegios, hoy en día tenemos 25 colegios, este Consejo sigue creciendo, este Consejo que sirve para generar el sentido de pertenencia de los jóvenes con la comunidad, este Consejo que invita a los jóvenes a ser partícipes de las políticas públicas que se implementan en nuestra ciudad.